Voy, me voy, me voy Muchas veces me engañaste, te rías de mí Pero debo confesarte, no me hiciste tan feliz Ya no te amo Se acabó el encanto Me voy, me voy, me voy Buena suerte, adiós, adiós, adiós Que te vaya bien, que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy Para siempre Adiós, adiós, adiós Te lo juro, no siento más amor Te sentiste indispensable, ay pobre de ti Nunca me aguantaste el paso, yo tenía que fingir Ya no te amo Se acabó el encanto Me voy, me voy, me voy Buena suerte, adiós, adiós, adiós Que te vaya bien, que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy Para siempre Adiós, adiós, adiós Te lo juro, no siento más amor Y me alejaré Donde tú no estés Será mejor volver a comenzar No llegó en la piel Tu recuerdo cruel Si me acabó el amor Que un día te pude dar Me voy, me voy, me voy Buena suerte Adiós, adiós, adiós Que te vaya bien, que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy Para siempre Para siempre Adiós, adiós, adiós Te lo juro No siento más amor Mi vida Me voy, me voy, me voy Para siempre Adiós, adiós, adiós Te lo juro Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Conocíme de ti Tengo listo mi equipaje Y ya no quiero estar sin Muchas veces me füh 6 Pero tené lo compré Gracias por ver el video